Javier Panza nos va a actualizar sobre lo sucedido esta mañana en Burbicharoga, sobre la situación de IPS, renuncia del titular y el nombramiento del doctor Carlos Viz. Buenas tardes de nuevo, Javier. Sí, así es, Oscar. Estuvo Pedro Ferreira, en este caso ya expresidente de IPS, esta mañana desde temprano en Burbicharoga. Nos refería que el fin de semana último estuvo conversando con Nicanor Duarte, fruto presidente de la República, con respecto a su salida. Hablaba Pedro Ferreira de 20 razones por las que deja el cargo y explicaba, entre otras cosas, algunas de ellas, y que solamente cuatro le expuso al presidente de la República y ya fue determinante para que acepte su renuncia. Pero asume, o ya asumió, el doctor Carlos Viz, que precisamente se desempeñaba como gerente de salud del Instituto de Previsión Social ya hace cuatro años y medio, que en los últimos tiempos, a través de esta gerencia, es donde se pudo incrementar la cantidad de equipos médicos y también de algunas especialidades dentro de la previsión, al tanto para Capital, el Hospital Central, e interior del país. Esta responsabilidad recae en el doctor Carlos Viz como una actitud a que pueda trabajar en forma coordinada con el equipo de transición para hacer las entregas correspondientes. Referían que tres pilares específicos van a estar trabajando en estos últimos tiempos, hasta el 15 de agosto, y que buscarán la forma que ese trabajo quede insertado dentro del Instituto de Previsión Social. En materia jubilatoria, también podemos hablar en materia de seguro médico y los servicios de salud que ofrece IPS. Pero escuchemos lo que decía el doctor Carlos Viz, quien asume la presidencia del Instituto de Previsión Social. Quiero manifestar mi agradecimiento también al Presidente de la República, el doctor Micanor Duarte Frutos, quien con su apoyo férreo a toda esta gestión ha permitido que se haga lo que se llegó a hacer. Y también quiero agradecerle a él por la confianza puesta en mi persona para liderar estos últimos meses del actual gobierno. Mi intención es seguir sirviendo a la gente con el mismo ahínco, con la misma dedicación, con que he hecho mis trabajos como médico en el interior del país y posteriormente, en estos cuatro años y medio, al lado del ingeniero Ferreira, en la gerencia de salud del Instituto de Previsión Social.